Wey, que lo que es mi gente, activo de nuevo otro análisis de Beybol, así que you better watch out, gracias por el aplauso a los niños, están trabajando los muchachos, va a haber que aumentar la tarifa, comprarle su pizza, así que you better watch out. Señores, voy a hablar del equipo de los piratas de Pittsburgh, los piratas de Pittsburgh que están en la división central de la Liga Nacional, están en la primera posición de la división central, con récord de 28, 9 y 4 en su casa, y récord de visitante de 11 y 4. Carrera anotada, 154, carrera permitida 101, y en los últimos 10 juegos tienen récord de 9 y 1. ¿Qué está pasando con el equipo de los piratas de Pittsburgh? Un equipo de un mercado pequeño, pero la realidad, el comienzo que han tenido los piratas de Pittsburgh es muy notable, aunque el equipo de Milwaukee está en segundo a dos, luego el equipo de Chicago Cup está a cinco juegos y medio del equipo de los piratas de Pittsburgh. Los piratas que tienen un equipo joven, tienen jugadores como Brian Reynolds, que el año pasado muchos equipos estuvieron detrás en la fecha límite de canjearlo en un cambio, el equipo de los piratas lo retuvo, y ya el equipo de los piratas le dio un buen contrato al jugador Brian Reynolds. La realidad, un equipo con un balance de ofensiva y picheo esta temporada, con jugadores jóvenes como Rodolfo Castro, también O'Neal Cruz, que lamentablemente tuvo una fractura en un pie, pero vamos a desearle que el hombre vuelva pronto a la alineación del equipo de los piratas. Ahora vámonos a la estadística. ¿Cómo está el equipo de los piratas en el bateo? Vamos a darle un checkerado. Vete a la estadística ya, a la estadística general de todos los equipos, y vamos a chequear. Líderes de bateo, los piratas están en cuarto de toda la liga. En bateo cuarto. Vámonos a impulsada. ¿Cómo está el equipo de los piratas en impulsada? Impulsada, lista completa. Cuarto en impulsada con 146. Enjí, cuarto enjí con 250. Primero en base robada con 39. Salida de calidad, primero con 18. Salvamento primero con 13. O sea, este inicio de temporada ha sido un tremendo inicio para el equipo de los piratas de Pittsburgh. Tienen un lanzador joven, dominicano, apellido Viedo, que la realidad hasta ahora, el jovencito, ha hecho tremendo trabajo. Hay que esperar la realidad, cómo vaya la temporada, porque la temporada es joven, pero el reflejo de un buen arranque de temporada puede ser un buen reflejo para que el equipo de los piratas, esta temporada, esté peleando en esa división central que tiene al equipo de San Luis y al equipo de Milwaukee, que son equipos que en el papel se ven superiores. Ahora, ¿qué cosa le ha favorecido a los piratas? Ellos trajeron a Macuchen de nuevo al equipo. Un es pirata. ¿Cómo está Macuchen? Macuchen tiene promedio de cuánto? Yo lo tengo aquí. Promedio de Macuchen, 258. Cinco, honrones, 14 impulsadas. Tremenda la labor del veterano Macuchen. ¿Cómo están los demás jugadores? Brian Reynolds, ¿cuántos honrones tiene? Cinco, honrones, 22 impulsadas, bateando 3-3. Así está el equipo de los piratas. Rodolfo Castro, 2-86. Tres honrones y dos impulsadas. O sea, que el equipo de los piratas, hasta ahora lo que vemos es un equipo entre balance, ofensivo y picheo colectivo. Damele a picheo ahí. Vamos a ver cómo está el equipo de los piratas en lo que es el picheo colectivo. Efectividad por debajo de 4. 3-41. ¿Cómo están los lanzadores y abridores? Miss Keller, tiene efectividad de 3-53. Vince Velasquez, efectividad de 3-06. Rick Hill, ¿te acuerdas? El veterano Rick Hill, que estaba en Boston, tiene efectividad de 4-18, la efectividad por encima de 4. Joan Oviedo, el dominicano, 3-0-3. Roancy Contreras, también lanzador y abridores, efectividad de 3-58. O sea, que los lanzadores y abridores del equipo de los piratas, hasta ahora, están haciendo su trabajo, a excepción del veterano Rick Hill, que tiene una efectividad por encima de 4. El relevo del equipo de los piratas, tienen a Moreta, que tiene una efectividad alta de 4-50. Tienen a Will Groves, que tiene efectividad de 4-66, una efectividad alta. ¿Cuáles son los relevitas que hasta ahora están haciendo el trabajo? Underworld Junior, 3-84. Tienen ahí a Kohler Holderman, efectividad de 0-69. Y ahí está el equipo de los piratas, primero en la división central de la Liga Nacional, que es una sorpresa ahora mismo. Porque si tú te vas al papel, el equipo de los piratas en el papel es más débil que San Luis, es más débil que Milwaukee, puede ser más débil que Chicago Coup, pero la pelota, no hay nada que esté predecido de que fulano va a ser el que va a ganar, porque tiene los mejores jugadores. Si no, hay que ver cómo va el desenlace de la temporada, para luego uno irse a la estadística. Dale like, también comparte, y en la caja de comentarios ahí abajo, pon un fueguito, lo que sea, para que YouTube te mande la recomendación y la notificación de nuestro contenido. Hablamos ahorita que con muñeca, pirata de Peeble, le dicen los piraticas, pero se ven piratotas ahora, porque son los primeros de la división central de la Liga Nacional. Hablamos ahorita, dale like, también comparte, que no hay tiempo para maca con muñeca.